Come solo lo necesario, la calidad del alimento es más importante que la cantidad. La hora de las comidas debe ser de calma y tranquilidad. Discusiones y preocupaciones en esa hora son un riesgo para la salud. El ideal es compartir la comida en familia, en un ambiente agradable o en buena compañía. Tal práctica hace la diferencia en la salud y en una vida más larga. ¡Gracias!